¡Pew Patrol! Jugar a las escondidas en la selva es genial. Esperen, aún no encontramos a Marshall. ¿Dónde está? ¡Marshall! ¡Te encontré! ¡Tú no eres Marshall! ¿Un pingüino? Eso no es algo que se ve en la selva todos los días. ¡Quiero abrazarlos! ¡Aquí, pingüinos! ¡Pingüinos, pingüinos, pingüinos! ¡Salgan ya! ¿Qué hace ese gran trozo de hielo aquí? Apuesto a que así llegaron los pingüinos aquí. Esa es una excelente deducción, Paw Patrol. ¿Capitán Turbot? Estos pingüinos están lejos de su hogar helado. Será mejor que llamemos a Ryder. Hola, Chase. ¿Qué pasa? Ryder, encontramos tres pingüinos en la selva. ¡Pero los perdimos! No hay pingüino muy perdido para un Paw Patrol. ¡Rookie, dile al Capitán Turbot que te dé pescado! ¡Y trae tu catapulta! ¡Verde peces, mi color! ¡Mira! ¡Capitán Turbot nos dio muchos pescados! ¡Genial! Usa tu catapulta para lanzar peces y llevar a los pingüinos hasta el barco del Capitán Turbot. ¡Miren, pingüinos! ¡Es hora de almorzar! ¡Gracias por llevar a estos pingüinos a su hogar, Capitán Turbot! Tengo peces para alimentarlos y el aire acondicionado los mantendrá cómodos hasta que regresemos a su clima frío. ¡Chau, Patrol! Ya está oscureciendo. Mejor encenderé el faro. Me pregunto qué más puede hacer. ¡Esto es muy extremo! Me pregunto si podré fijar la luz sobre ellas como un reflector. ¡Sí! Ahora encenderé las luces a máxima potencia y brillaré lo suficiente como para... ¡La transmisión en vivo del truco más increíble de todos! ¡Oh, oh! ¡Ese gran barco no podrá ver la isla! ¡Oh, no! ¡La puerta está cerrada y dejé las llaves adentro! ¡Tengo que llamar a los Paw Patrol! ¡Esta puerta está muy cerrada! Chase, usa tus ventosas para subir y entrar por esa ventana al faro. ¡Woo! ¡Ventosas! ¡Podría hacer unos increíbles trucos con esas ventosas! Zuma, ¿cómo vas? Está totalmente oscuro aquí. No creo que el Capitán pueda escucharme o verme. Ten cuidado, Zuma. Lo haré, Ryder. Y seguiré intentando llamar al Capitán. ¡Ya estoy adentro, Ryder! ¡Bajaré enseguida! El foco está quemado. Necesitamos uno nuevo. Un nuevo foco en camino. Debemos apresurarnos. El carguero va a chocar en la costa. ¡Ryder, el barco se aleja! ¡Sí! ¡Chao, Patrol! ¡Cuidado, primo! Este lente no tiene ni una sola marca. Y debemos mantenerlo así. ¡Ah! ¡Por supuesto, primo! Este nuevo y reluciente lente de cristal hará que la luz de tu faro sea mucho más brillante. ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! Y también que te veas muy gracioso cuando miras a través de él. Vamos a cargarlo a la camioneta. Es hora de llevarlo a la isla. ¡Vamos, primo! ¡Deprisa! No lo creo. Conduciré súper lento y con cuidado para que el lente esté seguro. ¡Chispas! Esos troncos están echando humo. Será mejor que me detenga. ¡Ah! ¡La palanca está aturada! Ahora no puedo detenerme. Necesito ayuda. Muy bien. Es hora de apagar esos troncos. Pero primero hay que parar el tren. Buena idea, Marshall. Rubble, sujeta el tren con las garras. Y luego lo detendremos usando los frenos. Nunca había atrapado un tren así. ¡Súper! ¿Listos? ¡Frenen! Ahora apaguemos ese fuego. ¡Carro cañón de agua! ¡Buen trabajo, Pau Patrol! ¡No hay de qué! ¡De nada! ¡Pau Patrol! ¡Pau Patrol! ¡Listos para la acción, jefe Raider! Gracias por venir tan rápido, cachorros. Los teléfonos están desapareciendo por toda valla aventura. ¡Oh, no! ¡Caliá! Y la gente no puede llamarnos por ayuda. Por eso este es... ¡Un rescate máximo de cachorros policías! Chase, necesito que uses tus habilidades para liderar al equipo. Necesitaremos a todos los cachorros para resolver este caso. ¡Muy bien! ¡Pau Patrol, entra en acción! ¡Qué bueno que llegaron, Pau Patrol! ¡Nos encargaremos, Katie! ¡Marshall, usa la escalera y baja, Kali! ¡De inmediato, jefe! ¡Escalera! ¡Eso hace cosquillas! Señor Porter, ¿puede decirnos qué pasó aquí? Estaba jugando a Trapa el Maíz cuando escuché que los botes de basura se cayeron. Así que fui a recogerlos y dejé mi teléfono justo ahí. Tal vez encontremos más pistas cerca de los botes de basura. Rocky, usa tu escáner y veamos qué puedes encontrar. ¡Escáner! ¡Chay! Encontré unas huellas. Y son muy pequeñas. ¿Los fantasmas pueden dejar huellas? Estas huellas huelen a... ¡Sandía! ¡Sigamos ese olor! ¡Es un mapache! ¡Un mapache bailarín! ¡Ya sé qué pasó! Los mapaches buscan comida por la noche. Por eso se llevó todas las sandías. Tengo una idea. ¿Cuál es el plan? ¡Eso es, mapache! ¡Es hora de bailar! ¡Sin parar! ¡Sí! ¡Todos los mejores! ¡Los encontraron! ¡Gracias, cachorros! ¡Gracias, Ryder! ¡De nada, amigos! ¡Pow Patrol! ¡Pow Patrol! ¡Listos para la acción, jefe Ryder! ¡Gracias por venir, cachorros! El balón del alcalde Hamminger está rebotando por toda la ciudad y está arruinando el Festival del Melón. Para esta misión necesitaré a... ¡Chase! ¡Usa tu red para atrapar el balón e impedir que destruya toda la ciudad! ¡Y... ¡Rosy! ¡Necesito que uses tus herramientas para arreglar todo lo que el balón destruyó! ¡Muy bien! ¡Pow Patrol! ¡Entra en acción! ¡Rápido, Chase! ¡Usa tu red! ¡Sí! ¡Lo atropé! ¡Sí! ¡Woohoo! ¡Broni, buey, ahora el buey, 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 buey! ¡Oh no! ¡Ni se te ocurra! ¡Aléjate de mi melón! ¡De verdad! ¡Descuida el candazo Woodway! ¡La salvaremos! ¡Y conozco al cachorro! ¡Perfecto para el trabajo! ¡Estoy aquí! ¡Dije que estoy aquí! ¡Ah! ¡Estuvo cerca! ¡Ese balón está rebotando como loco! Tenemos que darle más tiempo a Skye para rescatar a la alcaldesa. ¡Eso es! Rocky, voy a necesitar tu camión de reciclaje. ¡Prepárate para lanzar algunas canastas! ¡Lo tengo! Solo necesita unos pocos ajustes. Pero ahora es el aro de baloncesto más grande del mundo. No es tan grande como para que el melón falso del alcalde Hamninger pase al otro lado, pero sí para atraparlo. ¡Vámonos! Con eso debería bastar. ¡Y justo a tiempo! ¡Chase! ¡Usa tu lanzador! ¡Ahora Skye! ¡Gracias, Pau Patrol! ¡No fue nada, alcaldesa! Cuando empieza a rebotar, solo aúlle por ayuda. ¡Pau Patrol! ¡Pau Patrol! ¡Listos para la acción, jefe Ryder! ¡Gracias por venir, cachorros! ¡Al, Yumi y Bettina iban camino a casa, cuando se quedaron atrapados en el puente levadizo. ¡Y ahora el puente no funciona! ¡Chase! ¡Usa tu grúa para evitar que la camioneta resbale y caiga al río! ¡Marshall! ¡Usa tu escalera para alcanzar la camioneta del granjero Al! ¡Y... ¡Gracias! ¡Usa tus herramientas para arreglar el puente! ¡Pau Patrol! ¡Entra en acción! Eso fue rápido, Rocky. Y parece ser del tamaño correcto. Pero no tiene el número correcto de dientes. ¡Se ve bien! ¡Chase! ¡Enciende tu grúa! El tamaño y el número correcto de dientes. ¡Trinquete! ¿Cuánto te falta, Rocky? Necesito unos minutos. Voy a pedir refuerzos. ¡Sky! Necesito que nos ayudas con Bettina. ¡Este cachorro va a volar! ¡Chase! ¡Usa tu red para amortiguar el aterrizaje de Bettina! Pero va a aterrizar al otro lado del puente. ¡Rocky! Encárgate de la grúa. ¡Chase! Yo te llevaré hasta allá en mi todoterreno. ¡Espera, Ryder! ¡Ten cuidado con la separación del puente! ¡Red! ¡Funciona! Rocky, ayuda a Al a bajar del puente tirando del cable y retrocediendo al mismo tiempo. ¡Entendido, Ryder! ¡Pow Patrol! ¡Pow Patrol! ¡Gracias por bajarnos de ese puente, Pow Patrol! ¡No se preocupe! Cuando estén en problemas, solo digan... ¡Muuuuuuu! ¡Por ayuda! ¡Pow Patrol! ¡Pow Patrol! ¡Listos para la acción, Jefe Ryder! ¡Gracias por venir, cachorros! ¡Alguien se llevó los frascos de la miel de la granjera Yumi y también la colmena! ¿Toda la colmena? ¿Pero quién podría hacer eso? Quien se haya llevado la miel también rompió la cerca y ahora los animales de Yumi están por todas partes. Para esta misión necesitaré al... ¡Espía Chase! Usa tus gafas de visión nocturna y tu dron para encontrar la miel y la colmena. ¡Y Rocky! Usa tus herramientas para arreglar la cerca mientras vamos por los animales. ¡Pow Patrol, entra en acción! Rocky, arreglemos la cerca mientras Chase se encarga de los animales. ¡Qué bueno que en mi camión tengo madera! ¡Megáfono! ¡Yu-hu! ¡Por aquí, tortito! ¡Yu-hu! ¡Por aquí, vaquita, vaquita! ¡Buen trabajo, cachorros! Ahora vamos a buscar la miel y la colmena. ¡Las abejas se apoderaron de mi guarida! A las abejas les gustó la flor del sombrero del alcalde Hamminger. Están recolectando néctar. Es con lo que las abejas hacen la miel. ¡Ya sé a quién llamar! ¡Hola, Ryder! ¿Qué ocurre? Necesito que saques algunas abejas de la guarida del alcalde Hamminger. ¡De acuerdo! ¡Es hora de volar! ¡Abejas! ¡Tengo una bonita flor llena de néctar para ustedes! ¡Ahora de vuelta donde la granjera Yumi! ¡Entendido! ¡Las abejas están entrando en la colmena para hacer más miel! ¡Nyami! ¡Gracias por encontrar mi miel, mi colmena y a mis abejas! ¡Cuando tenga problemas, solo psssss! ¡Por ayuda! ¡Chao, Patrol! No sé ustedes, niños, pero estoy realmente agotada. ¡Guau, tía alcaldesa! ¡Nunca había visto a un adulto saltar así! ¿Qué puedo decir? ¡Aún me queda energía para saltar! ¿Quién quiere comer unas deliciosas uvas? ¡Yo quiero! ¡Yo también! ¡Fantástico! Pero, ¿dónde dejé mi bolso? ¡Juraría que lo había dejado justo aquí! Sé que dejé mi bolso en este banco. Pero ahora no está por ninguna parte. Esa pequeña bolita de plumas estaba tomando una siesta en mi bolso. ¡Y ahora ya no está! ¡Necesitamos a los PAW Patrol! ¡Chase, usa tus gafas infrarrojas para buscar en los arbustos! ¡Gafas! ¡Veo algo! ¿Tagileta? No, solo es un cuervo comiendo una uva. Oigan, la tía alcaldesa tenía uvas en su bolso. ¡Y ahí hay otra! ¡Y otra! ¡Sky, la alcaldesa Woodway tenía uvas en su bolso! ¿Puedes ver alguna desde arriba? Creo que veo algo. ¡Sí! Veo unas uvas. ¡Y hay un rastro! ¡Oh! ¡Un rastro! ¡Deprisa! Acabo de olfatear algo. ¿Sí? ¡Gaviotas! Las gaviotas deben haber traído el bolso hasta la playa. ¡Sky! ¿Puedes ver a Gallileta? Creemos que está en alguna parte en la playa. ¡Gallileta no está en la playa! ¡Está en el mar! ¡Ah! Zuma, Gallileta está a punto de caer al agua. Necesito que la atrapes con tu aero deslizador. ¡Sí! ¡Bien hecho, Zuma! ¡Pau Patrol! ¡Pau Patrol, listos para la acción, jefe Ryder! ¡Gracias por venir, cachorros! ¿La alcance a Woodway? ¡No! ¡Gallileta! ¡Ah! ¡Los turbos! ¡Ah! ¡Y Dani! ¡Es usado Dani X! ¡Cayeron en un cañón en lo alto de la montaña! ¡Ah! ¡Sky! ¡Tú volarás en el helicóptero máximo y dirigirás a los demás en esta misión! ¡Sí! ¡Esta cachorra máxima va a volar! ¡De acuerdo! ¡Bau Patrol, entra en acción! ¡Ah! 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 Rocky, usa tu pinza para liberar a Dani de su planeador. Rubble, baja en paracaídas hasta los turbos y bajaré el cable. ¡Ju-hú! ¡Súper paracaídas! ¡Pinza! ¡Sí! ¡Hola, chicos! Próxima parada, helicóptero máximo. ¡Ju-hú! ¡Esto es tan extremo! ¡Gracias! ¡Oh, no! ¡Mi, mi balsa se está moviendo! ¡Sky! ¡La balsa de la alcaldesa se desliza! ¡Marshall, suma! ¡Necesito que lleven a la alcaldesa a la plataforma! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Me respaló! ¡Ah! ¡Ensalvavidas! ¡Lo tengo! ¡Buen trabajo, cachorros! ¡Oh, qué lindas sonrisas! ¡Y qué vista tan espectacular! ¡Gracias a Sky y a los cachorros! ¡Cada vez que su ascenso se convierta en una caída, solo aúyen por ayuda! ¡Bow Patrol! ¡Y su vehículo de construcción máximo! ¡Pow Patrol entra en acción! ¡Oh, no! ¡Se supone que aterrizará aquí, pero no hay espacio para la plataforma de aterrizaje! ¡Es muy estrecho! ¡Oh! ¡Si no podemos ampliar, podemos subir! ¿Qué vamos a construir, Adon? ¡Sólo confíen y sigan mis instrucciones! ¡Primero necesitamos desarmar la vieja plataforma! ¡Para no contaminar, hay que reutilizar! ¡Zuma, cava agujeros para los postes aquí! ¡Rider y Chase, pongamos los postes en los agujeros! ¡Oh, veo la nave espacial de Gordy! ¡Debemos darnos prisa! ¡El Capitán Gordy cuenta con nosotros! ¡Rubble, esta es la mejor plataforma de aterrizaje! ¡Un tobogán de aterrizaje estilo Rubble! ¡Ahí viene! ¡Rider, por favor responde! ¿El Capitán Gordy está bien? ¡Aterrizó y está sano y salvo! ¡Gracias, Rider! ¡Salvaste el día! ¡Rubble merece el agradecimiento! ¡Pow Patrol! ¡Pow Patrol, listos para la acción, jefe Rider! Carlos y Trucker dicen que un olor extraño está alejando a los animales de sus hogares ¡Y escapan tan rápido que un mono se lastimó! ¡Marshall! ¡Usa tu equipo de emergencia para ayudar al mono herido! ¡Y Skye! ¡Usa tu helicóptero para hacer una búsqueda aérea y descubrir qué está causando ese olor! ¡Pow Patrol, entra en acción! ¡Encontramos a Carlos y a Trucker! ¡Rider! ¡Marshall! ¡Nos alegra que estén aquí! ¡Marshall, revisa la pata de ese mono! ¡Rayos X! Parece que tu pata estará bien, amigo. Solo necesito un ventaje. ¡Asco! Skye, ¿ya sabes qué hay detrás de ese olor misterioso? Estoy sobre el pantano. Parece que hay muchas burbujas verdes saliendo del agua. ¡Burbujas muy apestosas! ¡Buen trabajo, Skye! ¡Marshall, quédate con él! ¡Vamos a revisar el pantano! ¡Son burbujas de gas de pantano! A veces plantas y árboles viejos se pudren bajo el agua del pantano, provocando un gas maloliente que hace esas burbujas. Skye, usa tu helicóptero para soplar las burbujas lejos del pantano. ¡Buena idea, Ryder! ¡Las burbujas ya no están! ¿Ya huelen mejor, amigos? Chase, Marshall, está despejado. Pueden llevar a los animales de vuelta al pantano. ¡Lo haremos, Ryder! Ahora empezaremos nuestro safari fotográfico. Aquí hay algunos amigos que ya quieren que les tomemos una foto. ¡Paw Patrol! ¡Paw Patrol! ¡Listos para la acción, jefe Ryder! ¡Gracias por venir, cachorros! ¡Olivia de la Destruz está en problemas! ¡Cachorros! ¡Ella va a estar bien porque vamos a ayudarla! ¡Rubbles! Usa tu grúa para mover la roca y liberar a Olivia. ¡Sky! Usa tu arnés para sacar a Olivia del cañón. ¡Paw Patrol! ¡Entra en acción! Ryder, sabía que llegarías pronto. Estará bien, Oscar. Ayudaremos a Olivia. ¡Crua! ¡La tengo! ¡Hacia arriba! Ok, Skye, usa tu arnés. ¡No creo que a Olivia le guste volar! ¡Tengo que dejarla abajo! Debemos encontrar otra forma de llevarla con sus huevos. ¡Pobre Olivia! ¡Le duele la pata! Si no puede caminar a casa... ¡Necesitamos ruedas! Perrobot, ¿estás ahí? Necesito que traigas el Paw Patroller para llevar a Olivia de vuelta al rancho. Ya llegó el Paw Patroller Olivia. Perrobot puede llevarte. Vamos a meter a Olivia adentro y... Perrobot, usa tus jets para alcanzarlos y traerlos aquí. ¡Alto! ¡Para! ¡Gracias, Perrobot! ¡Gracias por salvar nuestra familia de avestruces, Ryder! No hay problema. Siempre que sus pájaros necesiten, sólo aúyen por ayuda. ¡Raw Patrol! ¡Ese señor es casi tan talentoso como yo! ¿Verdad, gatitos? Cualquiera podría tocar música hermosa si tuviera una guitarra como esa. ¡Lo tengo! ¡Mi guitarra! ¡No está! ¡Tenemos que encontrarla! ¡Será mejor llamar a los Paw Patrol! ¡Oigan! ¿Qué están haciendo? ¿No quieren escuchar mi hermosa música? ¡Vuelvan aquí con esa guitarra! ¡Ahí está! ¡Me tengo! ¡Mi guitarra! ¡No, no! ¡La colina es demasiado empinada para conducir! ¡Debemos correr! ¡Pediré refuerzos! ¡Sky! ¡Necesitamos apoyo aéreo! ¡Entendido, Ryder! ¡Este gancho va a volar! ¡Puedo oler la guitarra! ¡Puedo oler la guitarra! ¡Está dentro de ese tronco! ¡Lo detendré con mi gancho! ¡Mi guitarra! ¡Gustavo! ¡Ayuda! ¿Alguien necesita un aventón? ¡Arnés! ¿Estás bien, Gustavo? ¡Estoy bien! ¡Gracias a Skye! ¡Pero mi guitarra sigue atrapada en ese tronco! ¡No por mucho! ¡Gancho! ¡Está a salvo! ¡Gracias, Paw Patrol! ¡Paw Patrol! ¡Está a salvo! ¡Gracias, Paw Patrol! ¡Ryder! ¡Qué bueno que llegaron! ¡No podemos encontrar a las cabras por ninguna parte! ¡Las encontraremos! ¡Y también repararemos el corral! ¿Verdad, Rookie? ¡Así es! ¡Desarmador! ¡El corral está listo para los chivitos! ¡Vamos! ¡Hola, alcaldesa Woodway! ¿Qué ocurre? ¡Las cabras bebé de Yumi se acaban de comer mi toalla de playa! ¡Vamos en camino! ¡Cachorros! ¡Las cabras están en la playa! ¡Tenemos que encontrarlas! ¡Entendido! ¡Vengan aquí, cabras bebés! ¡Se subieron a nuestra balsa! ¡Súper! ¿Pero ahora cómo las bajamos de ahí? ¡La marea subió y se llevó la balsa! ¡Justo cuando no queríamos que lo hicieran! La alcaldesa Woodway dijo que mis cabras estaban aquí. ¿Dónde están? Creo que querían... navegar. ¿Navegar? ¡Zuma! ¡Necesitamos un rescate acuático! ¡A no mergirnos! ¡La ayuda ya está aquí, pequeñines! ¡Oh no! ¡Rider! ¡Mordieron las cuerdas que unían la balsa y ahora están flotando a la deriva! ¡Hay que buscar la forma de unir esos troncos otra vez! ¡Oh! ¡Tal vez podrían correr, como en la clase de yoga! ¡Corran, cabras bebé! ¡Corran! ¡Buen trabajo, amiguitos! ¡Sigan así! ¡Yo los llevaré de vuelta a la orilla! ¡Mis bebés! ¡Gracias, Pau Patrol! No fue nada. Cuando tus cabras de yoga escapen, solo aúlla por ayuda. El único lugar al que estos pequeños irán es a casa. ¡Pau Patrol! ¡Pau Patrol! ¡Listos para la acción, jefe Ryder! ¡Gracias por venir, cachorros! Los Turbot están atrapados en algún lugar de la selva. ¡Oh no! Intentaron contactarnos, pero la llamada se cortó. ¡Y por eso tenemos que encontrarlos! ¡Sky! Usa tus gafas y tu helicóptero para buscarlos desde el aire. El Capitán Turbot mencionó que estaban bajo algo. Es posible que tengamos que sacarlos de donde estén. ¡Rubble! Usa tu excavadora. ¡Pau Patrol! ¡Entra en acción! ¡Rider! ¡Encontré algo! ¡Hay una camioneta fuera del templo! ¡Recibido! ¡Debe estar la camioneta del Capitán Turbot! ¡Vamos el camino! ¡Escuchen! ¡Escuchen! Es el ruido que oímos en el teléfono. ¡Y viene de adentro del templo! ¡Ese ruido no me gusta, cachorros! ¡Hay que encontrar a los Turbot! Creo que los Turbot están al otro lado de la pared. ¿Pero cómo los sacamos de ahí? Esta parte de la pared parece una puerta. ¡Puedo usar mi pala para abrirla, Ryder! ¡Ryder! ¿Eres tú? ¡Sí! ¡Descuiden! ¡Ya casi los sacamos! ¡Sí! ¡Estamos a salvo! ¡Con eso debería bastar! ¡Bien, cachorros! ¡Ayúdenme a empujar! ¡Sí! ¡Lo hicimos! ¡Estamos a salvo! ¡Me aleja tanto verlos! ¡Shh! ¿Ese era el ruido aterrador? ¡Gran peludo! Más bien es el gran ruidoso. ¡Él cayó en el techo! ¡Y empezó a destruir todo a su paso! ¡Hay que salir de aquí antes de que despierte! ¡No queremos molestarlo! ¡Gracias, Pau Patrol, por un rescate perfecto! ¡No fue nada! Cuando estén atrapados en un templo antiguo con un mono gigante, ¡sólo aúllen por ayuda! ¡Cacau Patrol! ¡Pau Patrol, listos para la acción, jefe Ryder! ¡Gracias por venir, cachorros! Primero, la buena noticia. ¡Gallileta puso un huevo! ¡Supe! La mala noticia es que su huevo salió rodando y se dirige a la ciudad. ¡Oh, que alguien me ayuda! Tenemos que encontrarlo antes de que se rompa. Para esta misión necesitaré a... ¡Rocky! Usa tus pinzas con mucha calma para atrapar al huevo de Gallileta. ¡Verde es mi color! ¡Muy bien! ¡Pau Patrol, entra en acción! Esto no debería estar aquí. Será mejor que se lo lleve al abuelo. Hola, alcaldesa. ¿Tuvo suerte? Me temo que no. ¿Dónde? ¿Dónde podrá estar mi pequeño nieto? Hola, alcaldesa Goodway. Hola, Pau Patrol. Apuesto que ese es. ¡Rocky! ¡Pinzas! ¡Lo tengo! ¡Oh, no! ¡Sigan a esa gaviota! ¡Suba! ¡Oh! ¡A mi nieto le gusta saltar! ¡Atrápalo, Rocky! ¡Ruff! ¡Pinzas! ¡Woo-hoo! ¡Hola, Ryder! ¿Qué pasó? Osado Danny X. Tienes un pasejero a bordo. ¿Ah? ¡Ah, sí! ¡Lo veo! ¡Woo-hoo! ¡Guamu! Necesitamos una pista de aterrizaje suave para el huevo de Gallileta. ¡Sé exactamente qué usar! ¡Tienes que aterrizar con mucho cuidado! ¡Ah! 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 ¡Hola, alcaldesa Goodway! ¡Ah! ¡Oh, no! ¡No puedo ver! ¡Ah! 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 ¡Mighty Pubs! ¡Listos para la acción, jefe Ryder! ¡Gracias por venir tan rápido, cachorros! Los gatitos del alcalde Hamminger ahora tienen superpoderes. ¡Ah! Causan problemas en toda Bahía Aventura. ¡Ah! ¡Ah! ¡Los necesitaré a usted y a sus superpoderes para detenerlos! ¡Chase! Necesito tu supervelocidad y tu vehículo para atrapar a ese gatito y recuperar el atún del Sr. Porter usando tu red. ¡Te as... ¡Kai! Usarás tu avión torbellino para recuperar el pescado del Capitán. Y Rubble, necesita que uses tu superfuerza y tu camión para llevar el Flounder de vuelta al agua. ¡Mighty Pops, entra en acción! ¡Oye, gatito! ¡Suelta ese atún! Eres tan rápido como yo, pero no tienes uno de estos. ¡Ah! Es demasiado grande para moverlo, amigo. ¡Tranquilo, Capitán Turbot! ¡Lo devolveré al agua ahora! ¡No! ¡Ese fue un buen empujón, Rubble! ¿Alguna señal de los pescados del Capitán? ¡Aún no, Ryder! ¡Pero encontré las vacas del Granjero Al! ¡Van al cruce! ¡Raboo! ¡Ve al cruce y detén a ese supergatito! ¡Entendido! ¡Deja a esas vacas de vuelta en el suelo! ¡Entonces pondré mis poderosas patas en el suelo! ¡Ryder! ¡Veo los pescados del Capitán Turbot! ¡Los tomaré! ¡Los tengo! ¡Súper! ¡Devuelve los pescados al Flounder y devolveremos las vacas y el atún! ¡Buen trabajo, cachorros! ¡Cacao Patrol! ¡Todos conozcan a nuestra nueva vaca! ¡Imposible! ¡No es una vaca lechera! ¡Es una vaca marina! ¡Un manatí! ¡La llamaré Mindy! ¡Mindy la manatí! ¡Es linda! ¡Pero una granja no es para un manatí! ¡Debe ir a un lugar donde pueda nadar y ser libre! ¡Los manatíes viven en pantanos y cuanto antes la llevemos, mejor! ¡El pantano está cruzando la colina! ¡Oh, no! ¡El tanque! ¡Rubble! ¡Construye una barrera y detén el tanque! ¡Lo haré, Ryder! ¡Cuidado! ¡Mindy está sana y salva! ¡Oh, oh! ¡Hay una grieta en el tanque! ¡Hay que llegar al pantano tan rápido como podamos! ¡Mindy, llegamos! ¡Y justo a tiempo! ¡Enciende la camioneta y acerquemos el tanque al agua! ¡Uh, Ryder, será más difícil de lo que crees! ¡Sky, ven al pantano! ¡Llevarás a la manatí por aire! ¡Este cachorro va a volar! ¡Está inquieta, Ryder! ¡Chase! ¡Mindy debe alejarse de esos cocodrilos! ¡Justo lo que pensé, Ryder! ¡Red! ¡Sí! ¡Chao Patrol! Tenemos una emergencia, equipo. El abuelo no tiene jarabe. Debemos ir al árbol de jarabe y conseguir más. ¡La mini patrulla entra en acción! ¡El árbol de jarabe! ¡Lo encontramos! Ahora solo giro esta cosa y... ¡Woohoo! ¡Tenemos jarabe! Es súper lento. Tal vez pueda acelerarlo. ¡Ups! ¡Alex! ¡Hola, abuelo! ¡Conseguí más jarabe! ¡Mucho más! No quiere volver a su sitio. ¡El jarabe es muy pegajoso! ¡Oh, oh! ¡Lo sé! ¡Lo hice! ¡Detuve el jarabe! Bueno, la mayor parte. Pero tranquilo. ¡La mini patrulla nos ayudará! Nos hará falta un poco más de ayuda. ¿Puedes sacar mi teléfono? ¡Sí! ¡Los Paw Patrol están aquí! ¡Cañón de agua! ¡Está fría! Pero no estamos pegados. ¡Gracias, Marshall! ¡Vamos, abuelo! ¡Espera, Alex! ¡Lo siento! No hay problema. Arreglaremos el grifo. ¿Verdad, Rocky? Así es, Ryder. ¡Garra! Bien. Alex, saca el dedo a las tres. Uno, dos, tres. ¡Está arreglado! Son los mejores panqueques. No podría comer ni un bocado más. Si no fuera por los Paw Patrol, Alex y yo aún seguiríamos en el bosque. ¡Sí! ¡Gracias, Ryder! Siempre que estés en un lío, solo aúlla por ayuda. ¡Paw Patrol! Navegando en el desierto en busca del tesoro. Y si lo encontramos, será para los tres. Con el buscador, al viento sigo yo. ¡Yohú! Ryder, qué bueno que llegaron. Los niños no están en ninguna parte. Lo encontraremos. Este gataviento apunta exactamente hacia donde sopla el viento. Y cuando sepamos en qué dirección va el viento, Zuma usará sus habilidades para arrastrar a los niños. Bien, llegó la hora de zarpar. ¡Sí! ¡Oh, oh! Encallamos. ¡Oh, no! ¡La vela! ¡Todos, sujétense fuerte, rápido! Y tú no te muevas de ahí, gallileta. ¡Oh! ¡Oh, lo sé! ¡Rider! ¡Lo encontré! ¡Auxilio! Y ahí está la tripulación. ¡Guau! ¿Cómo llegaron hasta ahí? ¿Y cómo vamos a bajarlos? ¡Muy bien! Julia, tú vas primero. ¡No sé, gallileta! Yo también tengo miedo. Pero todo estará bien. ¡Rider, el viento empeoró y hace que el arnil se tambalee mucho. Tienes razón, Skye. Regresa aquí con el helicóptero. ¡Ah! ¡Tirolesa! Amigos, ¿están listos para dar un paseo? ¡Gallileta no puede esperar! ¡Y yo tampoco! ¡Ojo! Raider, gracias por traer a todos a casa sanos y salvos. Cuando unos piratas de tierra se pierdan en el desierto, solo digan... ¡Por ayuda! ¡Gow Patrol! ¡Bienvenidos al concurso de observación de Aves de Bahía Aventura! Me acercaré sigilosamente a muchas aves increíbles y les tomaré una foto con mi cámara. ¿En sus marcas? ¡Listos! ¡Fuero! ¡Una carraca blanquiazul! ¡Ah! ¡Un nido! Una foto de sus polluelos sin duda me haría ganar. ¡Ajá! Tengo una idea mucho mejor para ganar este concurso. Será mejor que llámenlos, Pau Patrol. ¡Estoy aquí arriba, Pau Patrol! ¡Lo ayudaremos a bajar y volverá al concurso de observación de aves! ¡Ah! ¡Escalera! ¡Bien, Capitán Turbot! ¡Ya puede bajar! ¡Mis pies no alcanzan la escalera! ¡Yo le ayudaré! ¡Estoy bien! ¡Y la mamá pájaro también! ¡Ah! ¡El nido! ¡Nos encargaremos del nido, Capitán! ¡Solo baje! Rocky, tenemos que encontrar algo que sirva de nido para las aves. Para no contaminar, hay que reutilizar. ¡Descuiden, Pajaritos! ¡Les traje un lindo y cómodo nido nuevo! ¡Buen trabajo, Rocky! ¡Ahora hay que llevar el nido a un lugar seguro! ¡Ahí hay uno! ¡Resiste, Rocky! ¡Todo listo, Pajaritos! ¡Hogar, dulce hogar! Creo que esa carraca blanquiazul acaba de decir gracias. ¡Cao Patrol! Hola, Marshall. ¿Quiénes son tus nuevos amigos? Son gemelos, Ryder. ¿No es genial? Soy Ella. Yo soy Tuck. Y buscamos a Lady Bird. ¿Lady Bird? ¡Ayuda! ¡Yo! ¡La más villana que jamás se hizo! Hola, alcaldesa Goodway. Una extraña mujer pájaro levantó mi auto por los aires. Y luego pasó a llevar nuestro hermoso puente. ¡Lady Bird! Y creo que se va a derrumbar. ¡Descuida, alcaldesa Goodway! ¡Mighty Pops! ¡Llamada de lenta! ¡Oh, mira, Cajileta! ¡Mighty Sky está aquí para salvarnos! Ryder, la alcaldesa Goodway y Cajileta están atrapadas en el nido de Lady Bird. Tenemos que encontrar una manera de entrar, pero todos los Mighty Pops están ocupados. Creo que conozco a dos cachorros que podrían ayudarnos. ¿Nosotros? ¡Es hora de pensar en grande! ¡Buen trabajo, Mighty Ella! Rubble, tengo que ayudar a Rocky con los cables. ¡Entendido, Ryder! ¡El láser es un gran problema! ¡Yo me encargaré! ¡Tacto hizo! ¡Aquí voy! ¡Oh, ese fue un super rescate! ¡Gracias, Mighty Pops! ¡Gracias otra vez, Ryder y también a los Mighty Pops! ¡Me salvaron a mí, a Cajileta y a Vaya Aventura de esa loca mujer pájaro! ¡Por nada! No podríamos haberlo hecho sin ellos. ¡Pow Patrol! ¡Pow Patrol, listos para la acción, jefe Ryder! ¿Chase? ¿De verdad eres tú? Sí. ¡Gallileta y yo nos quedamos dormidos y cuando despertamos, de alguna manera cambiamos de cuerpo! ¡Wow! ¡Eso es extraño! ¡Gracias por venir, cachorros! ¿Y, Gallileta? Un viento muy fuerte levantó el barco del Capitán Turbo y lo llevó hasta la montaña de Jake. Rocky. Construye un remolque para que podamos llevar el barco a la bahía. ¡Y, Chase! Necesito que uses tu grúa para llevar el barco al remolque. ¡Pow Patrol, entra en acción! ¿Dónde están Chase y Gallileta? El trabajo en equipo lleva tiempo, pero va mejorando. Sé que lo lograrás, Galli. ¿Es así, Chase? Rocky empieza a construir el remolque. ¡El remolque está listo! De acuerdo, Marsha. Llevemos el remolque a tu camión para regresar el barco a la bahía. Si el remolque se estrella, el Flounder quedará hecho pedazos. ¡Cachorros! El remolque está bajando la montaña a toda velocidad y se dirige hacia ustedes. ¡Deprisa! Tenemos que detenerlo. Estamos justo frente al remolque. Cuando diga hora, comienza a bajar la velocidad. ¡Ahora! Despacio. Despacio. Y... ¡Aquí voy! ¡Sí! ¿Todo está bien, Capitán Turbot? ¿Oh? 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 ¿También usted? Wally y yo queríamos decirte que se siente fantástico que el Flounder esté de vuelta en el océano. Gracias, Paw Patrol. Tengo mis patas otra vez. ¿Qué sueño más extraño? ¡Paw Patrol! Ahora un paso atrás, Gatitos, porque voy a probar los pantalones automáticos. ¡Paw Patrol! Un batido de fruta, por favor. ¡No! 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 ¡Es mi batido! ¡Basta, Gatitos! ¡No! 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 ¿Qué está pasando en mi campo de maíz? ¡Ayuda! ¡Mis pantalones están fuera de control! ¿Alcalde Humdinger? ¿Pantalones? Suena como si estuviera en problemas. Mejor llamo a los Pau Patrol. ¡Mis pantalones! ¡No puedo detenerlos! ¡Sky! ¡Rápido, sigue al alcalde! ¡Bien, Ryder! ¡No lo perderé de vista! ¡Puedo ver sus pantalones de metal! ¿Metal? Eso me da una idea. Rubble, te necesito a ti y a tu electroimán para detener al alcalde. ¡Yo me encargo! ¡Ayúdenme! ¡Tienes que darte prisa! ¡Auxilio! ¡Ayúdenme! ¡Estoy cayendo al marcio! ¡Abre los ojos, alcalde! ¡Todo está bien! ¡Oh! ¡Oh! ¡Quítenme estas cosas! ¡Oh! 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 ¿Se encuentra bien, alcalde Humdinger? ¡Oh! ¡Oh! ¡Sí! ¡Gracias por salvarme de esos horribles pantalones automáticos! Cuando sus pantalones estén fuera de control, solo aúlle por ayuda. ¡Oh! ¡Oh! ¡Una familia de murciélagos! ¡Mira como esos pequeñines están durmiendo! ¡Vuelve a dormir, bebé murciélago! ¡Aún no es hora de levantarse! ¡Ah! 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 ¡Esto no es oro! ¡Solo es una vieja tapa de botella! ¡¿Eh?! ¡Ah! 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 ¡Cuidado! ¡Ah! 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 ¡Es abierto de rocas! ¿Qué es ese ruido? ¡Es abierto de rocas! ¡Wow! ¡Hay que salir de aquí! ¡Vamos, murciélagos! ¡Sálgan de la cueva! ¿Ya acabó? Sí, ahora sí. ¿Están todos bien aquí? Estamos bien, tío Otis. Y gracias por la advertencia. ¡Oh, no! ¡La familia de murciélagos está atrapada adentro! ¡Resistan, amiguitos peludos! ¡Vamos a llamar a los Paw Patrol! ¡Wow! ¡Ese es el doble de rocas que esperaba ver! Descuida, bebé murciélago. Sacaremos a tu familia muy pronto. Everest, ya sabes qué hacer. ¡Pinsas! ¡Es hora de quitar esa enorme roca! ¡Gracias por salvar a los murciélagos, Paw Patrol! Cuando unos murciélagos necesitan dónde a dormir, sólo huyen por ayuda. ¡Praw Patrol! ¡Mire! ¡Un monstruo! ¡Es esa cosa que ven mis ojos! ¡No es una especie que haya visto antes! ¡Es hora de correr, Osado Danny! ¡Es Osado Danny X! ¡Y ver un monstruo de verdad sería muy extremo! ¡Extremadamente aterrador! ¡Hay que salir de aquí! ¡He! ¡He! ¡Desearía que esto fuera más rápido! ¡Junior! ¡Alegué! 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 ¡Se encuentran bien! ¡¿Qué pasó?! ¡No! ¡Ibamos muy rápido y se rompió! ¡Al menos ahora estamos lejos del monstruo de la montaña! ¿Monstruo de la montaña? ¡Era grande y verde y se fue hacia el bosque! ¡Llamaré a los Poe, Patrón! ¡Escalera! ¡Hola, Alex! ¡Tú primero! ¡Súper! ¡Pero ten cuidado, no! ¡Estamos bien! ¡Gracias, Raider! ¡Espero que encuentren pronto al monstruo! ¡Everest! ¿Encontraste algo en el bosque? ¡Raider! ¡Encontré el monstruo! ¡Sólo es la alcaldesa Goodway cubierta de lobo verde! ¡Pero se está deslizando en una tabla de snowboard a toda velocidad! ¡Descuida, alcaldesa Goodway! ¡Yo la salvaré! ¿Alcaldesa Goodway se encuentra bien? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahora sí! ¡Gracias a ti, Everest! ¡Gracias, Poe Patrol! ¡No fue nada, alcaldesa Goodway! ¡Cuando se sienta como un monstruo! ¡Sólo! ¡Raar! ¡Por ayuda! ¡Para celebrar el cumpleaños número 100 de la campana, Gallileta quiere mostrarles un nuevo truco! ¡Pring! ¡Oh! Está agitando sus alas para desearles a todos un feliz día de la campana. ¡Bien hecho! ¡Eso fue increíble, Gallileta! ¡Sí, brilla! Es... ¿Qué es eso? ¡Vine para llevarme a esa gallina y su sombrero brillante! ¡Vuelve aquí con mi Gallileta! ¡Ahora dame ese sombrero! ¡Ah! ¡Debo llamar a Ryder! ¿Ah? ¿Qué ocurre, alcaldesa Goodway? ¡Ah! ¿Eres tu... gallileta? Wow, será mejor que se cubra, alcaldesa Goodway. ¡Pero descuide! ¡No hay gallina demasiado grande para un Paw Patrol! ¡Oh, no! ¡Ahí vienen esos molestos cachorros! ¡Robult, despeja el camino para Gallileta! ¡De inmediato! ¡No! ¡Ae, Goli! ¡Buen trabajo, Robult! ¡Chase, saca a esas personas de ahí! ¡Esperen! ¡Tienen que salir del camino! ¡Se acerca una gallina gigante! ¡Es tu turno, Ella! ¡Es hora de sacar a Gallileta de la ciudad! ¡Cuenta conmigo! ¡Hola, Gallileta! ¡Sígueme! ¡Gracias, Mighty Puts, por salvar el día de la campana! ¡Y gracias a ti, Gallileta! ¡Por encogerte de nuevo a un tamaño en que puedo abrazarte! ¡Uf! ¡Por nada, Alcaldese Woodway! ¡Cuando tenga un problema, sólo aúye por ayuda! ¡Chao, Patrón! ¡Ah! ¡Ah! ¡Eh, Goli! ¿Sabes qué es lo que acaba de suceder aquí? ¡Primo! ¿Por qué no me dijiste que haríamos un concurso de quedarse quieto? ¡Mmm! Yo me quedaré quieto más tiempo que tú. ¡No hay tiempo para tonterías, Francois! ¡Alguien acaba de congelarme! ¿Dices que te congelaron? Será mejor llamar a... ¿Los va a pasar? ¡Marshall! ¡Ve al muelle a descongelar al Capitán Turbo de Aguali! ¡Listos o no! ¡Aquí vengo yo! ¡Sky, ve tras Harold y su rayo de hielo! ¡Enseguida, Raider! ¡Por fin ellos ya están aquí! ¡Les traigo calor! ¡Ah! ¡Un millón de gracias, Mighty Marshall! ¡No fue nada! ¡Ringer! ¡Cuidado con el rayo de hielo de Harold! ¡Everest! ¡Es hora de combatir el hielo con hielo! ¡Hagámoslo! ¡Oye! ¡Congelar a la gente no es amable! ¡Oh! ¡Cierto! ¡Es hora de abandonar el alcalde móvil! ¡Mi trozo de meteorito! ¡Mis superpoderes! ¡No! ¡Gracias, Mighty Pups! ¡Por cuidar la ciudad y nuestros corazones! ¡De nada! ¡Cuando sienta mucho frío, solo aúye por ayuda! ¡Ni siquiera me gusta el frío! ¡Bienvenidos al gran desfile de Globos de Bahía Aventura! ¿Qué está pasando? ¿Qué es eso? ¡Todos me están mirando! ¡Por fin! ¡No veo un globo del alcalde Humdinger en el programa! Pero como somos buenos vecinos, siempre le haremos un espacio. ¡Alcalde Humdinger, por favor, tome su lugar al final de la pila! ¡No! ¡Auxilio! ¡Oh, no! Rocky, el globo del alcalde Humdinger está volando fuera de control y necesito que lo rescates. ¡Verde es mi color! ¡Que alguien me ayude! ¡Por favor! Tiene un agujero en el pie. Si usas tus pinzas para cerrarlo, eso me dará suficiente tiempo para llevar el Air Patroller y sujetarlo. ¡Está bien, Ryder! ¡Déjamelo a mí! ¡Pinza! ¡Ya cerré el agujero, Ryder! ¡Buen trabajo! ¡Ya puedes soltarlo, Rocky! ¡Oh, espera! ¿Ya terminó el desfile? ¡Acaba de empezar! ¡Lleve sus globos de recuerdo! ¡Feliz día del gran desfile de globos! ¡Este es el mejor desfile del mundo! ¡Gao Patrol! ¡Mira eso! ¡Ya casi anochece! ¡Y la araña gigante de las cavernas está por salir! ¿Qué haremos, Primo? ¡Los PAW Patrol! ¡Estamos a salvo! Bien, Capitán Turbo. Como está al revés, lo sacaremos primero. ¡Pinzas! ¡Y rápido! ¡Antes de que aparezca esa aterradora y peluda araña gigante de las cavernas! ¡Sujétese con fuerza, Capitán! ¡Buen trabajo, Rubble! ¡Muy bien, cachorros! ¡Ahora liberen a François! ¡Solo sacaré su pierna de aquí! ¡Rocky necesita más ayuda! ¡Rocky, vuela al otro lado de la aterraña y tira de ella con tus pinzas! ¡De inmediato! ¡Aújase como se siente volado! Ahora lo llevaremos a un lugar seguro. ¡Les falta un turbot! ¡Y una araña gigante viene hacia aquí! ¡Esta sí que es una sombra enorme! ¡Yo puedo hacerlo! ¡Sujétese, Capitán! ¡Detengo! ¡Buen trabajo! ¡Oh, miren! ¡Es la...! ¿Araña gigante de blanca vermas? ¿Pueden creer que nos asustaba ese adorable arácnido? ¡Pau Patrol! Buenos días, Capitán Turbot. Mira lo que encontré en mi cubierta. ¿Un oso bebé? Un segundo. Tengo otra llamada. ¿Hola? ¡Rider! ¡No vas a creer lo que encontré en la tienda de mascotas! ¡Wow! ¡Otro oso! No cuelgues, Katie. Estoy recibiendo otra llamada. ¡Hola, Alex! ¡Rider! ¡Rider! ¡Adivina qué encontramos! ¿Un oso? ¡Sí! Hay toda una familia de osos durmiendo en la ciudad. ¿Qué vamos a hacer? ¡Descuiden, amigos! ¡No hay demasiados osos para un PAW Patrol! ¡Es tu turno, Rubble! ¡Es hora de transportar a un pequeño osito! ¡La cama carrito está lista para hacerlo! ¡Buen trabajo, cachorros! ¡Ya tenemos un oso y solo quedan dos! Rocky, ¿tienes algunas ruedas en tu camión? Para no contaminar, hay que reutilizar. ¡Esto es, cachorros! ¡Con mucho cuidado! ¡Lista, Everest! ¡A las tres! ¡Uno, dos, tres! ¡Wow! ¡Lo hicieron! ¡Hagamos tres callados hurras por los PAW Patrol! ¡Hip, hip, hurra! ¡Hip, hip, hurra! ¡Hip, hip, hurra! ¡Vamos, cachorros! ¡Sigan a Everest hasta la cueva! ¡Qué lindos, se ven muy cómodos! ¡Gracias por regresar a los osos a su hogar, PAW Patrol! ¡Por nada! Si vuelve a encontrar otro oso dormido en la ciudad, solo susurre por ayuda. ¡POW Patrol! ¡Vayan y tengan unas lindas vacaciones! ¡Adiós! ¡Correcto! ¡Nos vemos! ¿Seguro que es el camino correcto? No veo nada con toda esta neblina. Ya verás que este hotel es de cinco estrellas. Garby se encargó de hacer la reserva en línea. ¡Oh! ¡Ahí está la playa! ¡Sabía que íbamos por el camino correcto! ¡Mira! ¡Tiene una silla de playa y todo lo necesario! Pero, ¿dónde está el hotel? Debe ser eso que está ahí. Creo que este lugar no está tan mal. ¡Oh! ¡Mira eso! ¡Mira estos sombreros elegantes! Deben ser solo para huéspedes. ¡Gatitos! ¡Aquí está su atún! ¿Qué es esto? Inclusos, husmeando en mi guarida secreta, no se saldrán de esta. De hecho, no saldrán de ahí nunca más. ¡Es hora del cierre total! ¿Qué es ese ruido? Tal vez estamos cerca del aeropuerto. ¡Ahí lo tienen, intrusos! ¡Están atrapados! ¡Junto con mis gatitos! ¡Oh! ¡Mis gatitos! ¡Hola, alcalde Hamninger! ¡Hola, Ryder! ¡Valientemente encerré a unos intrusos en mi guarida con una enorme roca! ¡Pero mis gatitos también quedaron atrapados ahí dentro! ¡Iremos enseguida! ¡Hola, alcalde Hamninger! ¿Esta es la roca que mencionó? Sí, y dense prisa. No quiero que le pase algo malo a mis gatitos. No sé qué haría sin ellos. ¡Es hora de mover algunas rocas! ¡Oh! ¡Están bien! ¿Esos feos intrusos nos asustaron? ¿Quiénes son los intrusos? ¡Oh! ¡Hola, Ryder! ¿Ustedes también reservaron en este hotel? ¡Oh, vaya! ¡Quién lo diría! ¡La antigua y misteriosa Estatua Dorada de Lupo! ¿Qué son esas estatuas más grandes, François? ¡Esos son los Guardianes de Lupo! Los Guardianes seguirían las órdenes de quien sostenga la Estatua Dorada de Lupo. ¡Qué fascinante! Y también súper brillante. ¡Oh! ¡No solo es una joya! ¡Es un trozo del meteorito que me dio... ¡Súperpoderes! ¡Esas estatuas se mueven! ¡Alto! ¿Acaban de... obedecerme? ¡Tráiganme esa cofre del tesoro! ¡Ah! ¡Puedo controlarlos! ¡Ahora tengo un equipo completo que me ayudará a completar mi colección! Muy bien, Mighty Bobs. Sacaremos a Lady Bird del museo usando la Estatua más grande y más brillante que haya visto y recuperaremos la Estatua Dorada de Lupo. Pero... no tenemos una Estatua grande y brillante. La tendremos y la verán después de volar al desierto en el jet. Ahora, este es el resto del plan. ¡Oh! ¡Qué tan grande! ¡No es difícil encontrar una Estatua Dorada gigante en el desierto! ¡Oh! ¡Es tan grande y tan brillante! Lleven la Estatua de vuelta a mi guarida del museo. ¡Oh! Me tengo, Lady Bird. ¿Qué? ¡No eres una estatua! ¿No? ¡Soy un Mighty Pop! Y la Estatua Dorada de Lupo no es tuya. ¡Gracias mucho, Pau Patrol! ¡Salvaron la valiosa exhibición del museo! Por nada. Cuando las estatuas cobren vida, solo aúllen por ayuda. ¡Pau Patrol! ¡Por fin tendré los superpoderes que siempre quise! ¡Seré el mejor superalcalde del mundo! ¡Hunting your super! ¡Oh! ¡Gatitos! ¡Regresen! Horacio, el tren que lleva a los tigres de vuelta a la selva está a punto de pasar por aquí. ¡Mira! ¡Ahí están! ¡Gatitos! ¡Gatitos grandes! ¡Yupiri! ¡Gatitos! Yo tener amigos para ustedes. ¡Gatitos grandes! ¡Mi gatito! ¡Gatito! ¡Gatito! ¡Alcalde Handinger, alto! ¡Es hora de usar mi red! ¡Ah! 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 ¡Yo atrapar gatito! ¡Yo atrapar gatito! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué pasó? ¡Ah! ¡Precipicio! ¡Ah! ¡Un tigre! ¡Auxilio! ¡Red de energía! ¡Poder torbellino! ¡Yo primero! ¡Yo primero! ¡Ese es un tigre volador! Cuando alguien se lleve a sus gatitos, solo... ¡Meow! ...por ayuda. ¡Chao Patrol! ¡Se aproxima una tormenta de nieve! ¡Regresemos a la tienda! ¡Oh, no! ¡El cachorro podría perderse en la nieve! ¡Tengo que ayudarlo! ¡No tengas miedo! ¡Todo estará bien! ¡Vamos! ¡Buscamos refugio! ¡Mira! ¡Una cueva! ¡Sígueme! ¿No es acogedor? Aquí podremos esperar a que pase la tormenta. ¡Oh, oh! ¡Eso no es bueno! ¡Oh, descuida! ¡Encontraremos una forma de salir! La nieve se endureció. Y eso hace que sea más difícil cavar. ¡Ya sé! ¡Ah! ¡Gancho! ¡Así está mejor! ¡Vamos! ¡Es divertido! ¿Por qué no me ayudas? Cuando hay mucho que hacer Yo ayuda pediré Cantaré esta canción Para que termine Esto nos tomará un poco más. ¡Son los Poe Patrol! ¡Sigue acabando, cachorrito! ¡Vamos a salir de aquí! ¡Nos encontraron! ¡Genial! ¡No! 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 ¡Y el nombre que te pondré Será... ¡Gavioleta! ¡Gavioleta! ¡Ahí está! El polo norte ¿Sin nieve? Hola, Trucker. ¿Qué ocurre? ¡Mira! ¡Este lugar es increíble! ¡Esa es Gallileta! ¡Y Travis! Sí, y cree que está en el Polo Norte. ¡Vamos de inmediato! Vienta, robot, dirígete a la selva. ¡Hola, Ryder! ¡Está ahí arriba! ¡Resiste, Travis! ¡Te bajaremos de ahí! ¡Ryder! ¿Cómo lograron llegar tan rápido al frío Polo Norte? Chase, lanza tu red para que Travis y Gallileta puedan bajar de ahí. ¡Pronto te bajaremos de ahí, Travis! ¡Hay que hacerlo rápido! ¡Miren! ¡Esta aventura sigue siendo cada vez más sorprendente! Chase, lanza tu red ahora. ¡Red! ¡Oh, wow! ¡Dónde está la araña que hizo esta red! ¡Debe ser gigantesca! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Bien! ¡Me despido con mucho cariño del Polo Norte! ¡Lamentablemente, tuve que decirle adiós a mi fiel compañera, Gavioleta! ¡Ja, ja, ja! ¡Pero encontré una nueva amiga! ¿Hacia dónde, hamstereta? ¡Pau Patrón! ¡Pau Patrón listos para la acción, Jefe Raider! Gracias por venir, cachorros. El puesto de frutas del señor Porter rodó en la calle. Y ahora está en el medio. Pero es un puesto al borde del camino, no un puesto en medio del camino. ¡Exacto! Para esta misión necesitaré a... ¡Chase! Necesito que uses el megáfono y los conos para redirigir los autos y salvar al señor Porter. ¡Chase será cargo! Y... ¡Robu! Usarás tu equipo para ubicar el puesto en su sitio. ¡Robu! ¡A toda velocidad! Muy bien. ¡Pau Patrón entra en acción! ¡Lá, lá, 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 lá! ¡Por aquí, Raider! Vamos para allá, señor Porter. ¿Chase? ¡Enseguida! ¡Conos de tráfico! ¡Megáfono! ¡Todos! ¡Sigan los conos y conduzcan por aquí! ¡Gracias, Raider! No hay problema, señor Porter. ¿Listo, Rubble? ¡Listo! No permitiré que los autos las conviertan en puré. ¡Puré de manzana! ¡Pau Patrón! ¡Listos para la acción, jefe Raider! Gracias por venir, cachorros. Hobbs, el canguro del señor Wingnut, brinca por la ciudad. Dejó a Alex muy arriba en la rueda de la fortuna. ¡Vio un salto gigante! ¡Y ahora ha desaparecido! ¡Marshall! ¡Usa tu escalera para ayudar a bajar a Alex! ¡Y Chase! ¡Usa tus habilidades de detective para poder encontrar a Hobbs! ¡Pau Patrón, entra en acción! ¡Marshall, haz lo tuyo! ¡Chase, apresúrate, ve a buscar a Hobbs! ¡Rápido, Marshall! ¡Mis pantalones están... ¡Oh, oh! ¡Ya voy! ¿Estás bien? Sí. Gracias, Marshall. ¡Ahí está! ¡Megáfono! ¡Hobbs, ven aquí! ¡Hora de ir a casa! Creo que está buscando algo. ¿Gallileta? Pero si Gallileta está aquí, entonces Joey está con la alcaldesa Woodway en el desfiladero. ¡Alcaldesa Woodway! ¡Tenemos una enorme emergencia! ¡Sky, Rocky, los necesitan Gorgeous Gorge! ¡Entendido! ¡Sky, sujétalos con tu gancho! ¡Los tengo! ¡Oh! ¡Ref! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay, no! ¡Increíble! ¡Buen trabajo, cachorros! ¡Chao, Patrol! ¡Mighty Pubs! ¡Listos para la acción, Jefe Ryder! ¡Gracias por venir tan rápido, cachorros! ¡Al parecer hay un nuevo villano en la ciudad! No sabemos quién es, pero sí sabemos que tiene superpoderes. ¡Guau! ¡Quién quiera que sea, es superrápido! ¡Y superfuerte! ¡Por eso que para esta misión necesitaré a... ¡Mighty Rubble! ¡Quiero que uses tu superfuerza para enderezar esos rieles! ¡Mighty Rocky! ¡Necesito que uses tus herramientas para volver a juntar esas vías! ¡Muy bien! ¡Mighty Bubs, entra en acción! ¡Oh, no! ¿Qué le hizo ese villano a los rieles? ¡Nada que no pueda deshacer! Kelly Daily en la escena para ustedes. Reportando en vivo desde las vías del tren de Bahía Aventura. ¡Oh, oh! Está más cerca de lo que pensábamos. Rocky, junta esas vías lo más rápido que puedas. Rubble, ve y advierte al conductor. ¡Enseguida! ¡Detenga el tren! ¡Los vías están rotas! ¡Oh, no! ¡Creo que no podré parar a tiempo! ¡Yo me encargo! ¡Oh! ¡Todo reparado! ¡Déjalo ir, Ramón! ¡Gracias, cachorros! Y lo vieron aquí primero. ¡Los Mighty Pups salvaron el tren! ¡Bow Patrol! Debo llegar a Bahía Aventura para que Travis vea el monstruo falso y me siga hasta Fondo Nuboso. ¡Ayuda! ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Ah! ¡Ahí está! ¿Qué es esa misteriosa criatura? ¡Hum Squash! ¡Hum Squash! Mejor llamo a Pau Patrol. Muy bien, Marshall. A rescatar a ese Hum Squash. Parece asustado. Por eso deberás ser muy amable cuando intentes que baje por la escalera. Entendido, Ryder. ¡Escalera! ¡Resiste, amigo peludo! ¡Te ayudaré a bajar! Ya era hora de que llegaran esos cachorros. Quiero decir... Ahora intenta que voltee y baje lento por la escalera. No sé idioma Hum Squash, pero lo intentaré. ¡Guau! ¡Puedo hablar Hum Squash! Ryder, su pelaje quedó atrapado en una roca. ¡Atenta, Skye! Aquí estoy, Ryder. ¡Y encontré a Travis! ¡No temas, señor Hum Squash! ¡La ayuda está en camino! ¡Esperen! ¡No es una criatura! ¡Es... ¡Ay! Quiero decir... ¡Alcalde Humminger! ¡Oh! Hay un amigo réfloro! ¡Mi plan de monstruos no funcionó! ¡Si tan sólo hubiera un monstruo y alfando nuboso! ¿Betitos? ¿Fueron ustedes? Oiga, ¿qué es eso, señor Wigner? El disco robótico 3000. Un disco volador robotizado turbo que regresa automáticamente después de lanzarlo. ¿No se supone que tiene que volver? ¡Deténgan ese disco robótico! ¿Qué fue eso? Mejor llamaré a los Pog Patrol. ¡Qué bueno que llegaron, Ryder! Tranquilo, señor Porter. Lo bajaremos. ¿Marshall? ¡Escalera! Gracias, Marshall. Pero mi cubo aún sigue allá arriba. No hay problema. Voy por él. ¡Estoy bien! ¡Ahí va el disco volador! ¡Ahí va! ¡El disco robótico tiene a Kali! ¿Pero qué haremos? Tenemos al mejor cazador de discos de Bahía Aventura. ¿Quién? ¡Me robó! ¡El robot, atrapa ese disco! ¡Chase, tu red! ¡Red! ¡Lo logramos! ¡Bienvenidos al campamento de rescate de los PAW Patrol! ¡Wow! ¡Sky tiene un equipo realmente genial! ¡Seguro no le importará si solo me lo pruebo! ¡Alas! ¡Totalmente extremo! ¡Debo dejar que mis fanáticos lo vean! ¡Miren esto, fanáticos! ¡El osado Danny X está en las nubes! ¡Esto no es tan fácil como ven! ¡Oh, qué bien! ¿Es un hermoso día para volar? ¡Danny está volando! Mejor llamaré a Ryder Creo que debí pedirle lecciones de vuelo a Sky antes de probar esto ¡Vete! No sé cómo funciona esto ¿No tienes que construir un nido o algo? ¡Miren! ¡Ahí está Danny! Y parece que trata de escapar de un águila ¡Chase! ¡Ahora prepara tu red! ¡Estoy listo, Ryder! ¡Debí perder al águila en esa última nube! ¡Oh, no! ¡Ahí viene! ¡Chase! ¡Tu red! ¡Woof! ¡Red! ¡Woof! ¡Oh, no! Y así concluye otra aventura... ¡Del osado Danny X! Lamento haber tomado tus alas por accidente, Skye Eso fue demasiado osado Incluso para mí Está bien, Danny Me alegra que te encuentres bien ¡Ya, Patrón! Oye, Everest, ¿qué fue eso? Tranquilo, Alex. Fue solo un búho ululando. ¿Pero eso no? ¿Qué estarán haciendo ustedes dos? Escuchamos un sonido raro. Creo que viene del estanque. ¿Podría ser el fantasma del estanque de ranas? Mejor vamos a revisar. Debe ser el fantasma de la historia del abuelo. Alex, escucha, no existen los fantasmas. ¡Es el fantasma del estanque de ranas! Pero será mejor que llamemos a los Paw Patrol. ¡Llegaron los Paw Patrol! ¡Encontrarán al fantasma! No teman, nos ocuparemos. Everest, busca en el bosque. Chase y yo iremos al estanque. Como digas, Ryder. ¿Encontraste al fantasma? Sí. ¡Linterna! Estos sonidos no son de un fantasma o del alcalde Hamminger. Son de ranas muy grandes. Ranas toro. Pero estas ranas no viven en este estanque. Entonces, ¿de dónde vinieron? ¿Alcalde Hamminger? Alcalde, ¿qué está haciendo con esas ranas toro? Es que... Salí a caminar otra vez y se... Oh, bien. Su cruar me mantiene despierto toda la noche. Así que las reubiqué aquí. Por eso no reconocí ese sonido. Su hogar está en fondo nuboso. Y por eso las vamos a regresar. Las llevaré a fondo nuboso. Podemos ir juntos, alcalde Hamminger. Oh, este será un viaje largo y ruidoso. ¡Cao Patrol! Si tuviera un trozo de ese meteorito, recuperaría mis poderes de superconstrucción. ¡Un trozo de meteorito! ¡Qué bien! Volvió mi poder para ser supermáquina. ¡Oh! Es tan impresionante como lo recordaba. Voy a usar mi rayo teletransportador para robarme toda Bahía Aventura. ¿A dónde fue el puesto de limonada? ¡Se acaba de ir a su nuevo hogar! ¡Villa Harold! Si quieres limonada, tendrás que venir a mi ciudad. Hola, Alex. Ryder, no lo vas a creer. Harold Hamminger está en un superrobot gigantesco e hizo desaparecer el puesto de limonada. Uh-oh. Dijo que lo llevará a un lugar llamado Villa Harold. Alcaldesa Woodway, adivinaré. ¿Problemas con un robot gigante? ¡Sí! ¿Y se dirige al ayuntamiento? No se preocupen. Ningún robot es muy grande para un PAW Patrol. ¡Llegó el alcalde! ¡Y sin cachorros a la vista! ¿Qué? ¡Teletransportaré a esos cachorros al Polo Norte! ¡Wobble, es hora de que este gran robot visite el suelo! ¡A rodar y a derribar! ¡Un poderoso agradecimiento, Mighty Pops! ¡Un placer, Alcaldesa Woodway! ¡Cuando su ciudad desaparezca, solo aúlle por ayuda! ¡Cao Patrol! Mi plan funcionó perfectamente. ¡Atención, ciudadanos de Bahía Aventura! Dentro de este domo energético de energía, puedo hacer todo lo que yo quiera. Y nadie puede entrar o salir. ¡Necesitamos a los PAW Patrol! ¡Cachorros! ¡El Copycat está por encima del domo! ¡Es hora de pasar a modo aerodeslizador! ¡No lo veo en ningún lado! ¡Apuesto a que entró! ¡Debe haber una puerta oculta en alguna parte! ¡Encontré otra forma de entrar, Ryder! ¡Cerca del agua! ¡Zuma! ¡Marshal! ¡Es hora de que se recarguen! ¡Estoy dentro del domo, Ryder! ¡Y tengo los ojos puestos en Copycat! ¡No por mucho! ¡Estoy siguiendo su cola peluda! ¡Es hora de hacer mi gran escape! ¡Ahí está! ¡Y ahí está la puerta! ¡Vamos a recargar! ¡A rodar y derribar! ¡No puedo agradecerles lo suficiente por habernos liberado de ese horrible Copycat! ¡Siempre que esté atrapada en un domo gigante, solo aúye por ayuda! ¡Chao Patrol! ¡Se ve bien, señorita Marjorie! ¡Gracias, alcaldesa Goodway! ¡Pero tenga cuidado con esa antorcha! ¡La necesitaremos para encender la llama aquí cuando comiencen los juegos! ¡Resbalar o tropezar o...! ¡Oh, vaya! ¡Marjorie! ¿Está bien? ¡Estoy bien, cariño! ¡Pero dónde fue la antorcha! ¡Oh, no! ¡Todo es fuera del parque! ¡Oh, no! ¡Hola, alcaldesa Goodway! ¿Todo listo para la ceremonia de apertura? ¡Bueno, lo estaba! ¡Pero ahora sale humo del campo! ¡No hay campo muy ahumado para un PAW Patrol! ¡Gracias por llegar tan rápido, PAW Patrol! ¿Qué opinas, Marshall? No hay nada ardiendo sobre el suelo, así que debe ser un incendio de raíz. ¡Poyó comenzar cuando la antorcha! ¡Se cayó en uno de los agujeros de cofer! ¡Chase, usa tu escáner de calor! ¿Es un incendio de raíz? ¡Sky, necesito que hagas una búsqueda aérea para ver si hay humo en otro lugar! ¡Alas! ¡Marshall! ¡Rider! ¡Veo más humo! ¡Sky tiene razón! ¡Hay más fuego bajo tierra! ¡Las llamas deben haber encendido otras raíces! ¡Y está espantando a los topos fuera de sus túneles! ¡Sus túneles se entrecruzan bajo tierra! ¡Así es como podemos llevar agua al fuego! ¡Primero veremos que todos los topos estén fuera de los túneles! ¡Espera! ¡Alerta de topos! ¡Hola, amiguito! ¿Te quedaste para ayudarnos a combatir el incendio? ¡Marshall! ¡Rápido! ¡Sujétate! ¡El humo se fue, Marshall! ¡No hay señales de fuego desde aquí tampoco! ¡Excelente! ¡Así se hace, cachorro! ¡Sí! ¡Pao Patrol! ¡Pao Patrol! ¡Listos para la acción, jefe Raider! ¡Algo pasa en los juegos de Bahía Aventura! ¡Todas las medallas desaparecieron! ¡Eso suena como un gran misterio! ¡Esta misión requiere un trabajo de detectives! ¡Usaremos un equipo de cachorros policiales de primer nivel liderados por un experto! ¡Chase! ¡Entendido! ¡Pao Patrol! ¡Entra en acción! ¡Club Raider! ¡Debes encontrar esas medallas! ¡Rocky! ¡Escanea el suelo aquí y busca huellas! ¡Enseguida, Chase! ¡No hay señales de huellas aquí! ¿Algo dónde estás, Marshall? Solo pétalos alrededor del pedestal de medallas. Acabo de ver algo. Creo que necesitas venir aquí. ¡Mira ahí! ¡Dónde estaba la medalla de oro! ¡Pelo de gato! Pero no hay ninguna huella en la arena. Porque usaron algo para volar por el aire y... ¡Tiraron los pétalos de las flores! ¿Pero cómo vamos a atrapar a esos gatitos voladores? ¡Tengo un plan! ¡Tráeme esas medallas! ¡Detente en nombre de la ley! ¡Devuelva esas medallas! ¡No! ¡Son todas mías! ¡Mías, mías, mías! ¡Ayuda! ¡Debemos salvar al alcalde Handicard! ¡Sky, manténlo a la vista! ¡Entendido! ¡Está volando hacia la pared del cañón! ¡Red! ¡Perfecto! ¡Ahora devuélvanme las medallas! ¡Lo siento, alcalde! ¡Regresarán a donde pertenecen! ¡Muchas gracias, Chase y Pau Patrol! ¡De nada! ¡Siempre que sus medallas desaparezcan, sólo aúlle por ayuda! ¡Pau Patrol! ¡Pau Patrol! ¡Listos para la acción, jefe Raider! ¡Gracias por venir, cachorros! ¡El granjero Al, la granjera Yumi y algunos turistas están en un autobús fuera de control que no tiene volante! ¡Ayuda! ¡Oh, no! ¡Así que para esta misión necesitaré a Rocky! ¡Usa tus herramientas para reparar el volante! ¡Y Skye! ¡Usa tu helicóptero para llevar a Rocky hasta el techo del autobús! ¡Este cachorro va a volar! ¡Miren! ¡Son los Pau Patrol! ¿Listo, Rocky? ¡Listo! ¡Levántame, Skye! ¡Sujétate! ¡Gracias, Skye! ¡Rider, estoy dentro! Parece un trabajo simple. Sólo tengo que poner el volante en su lugar y atornillarlo. Malas noticias, Raider. El volante está en el fondo de la bahía y no veo los frenos. ¡Rider! ¡El autobús se dirige al río! ¡Rider! ¡El puente levadizo está subiendo y no podemos detenernos! ¡El robot trae al Pau Patroller al puente levadizo lo más rápido que puedas! ¿Lo vamos a bloquear? ¡No! ¡Haremos algo mucho mejor que eso! ¡Gracias, Pau Patrol, por salvarnos del paseo en autobús más salvaje que hemos tenido! ¡De nada! Cuando su autobús esté fuera de control, sólo huye por ayuda. ¡Miren! ¡Soy un vikingo! ¡Ups! ¡No puedo ver! ¡Oh, no! ¡Miren este desastre! ¡Mejor lo limpiamos, Mini Patrol! ¡Oigan! ¿Dónde está Tortuga? ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Tortuga, regresa! ¡Vamos equipo! ¡Tortuga se mueve muy rápido! ¡No queremos que se pierda! ¡Mini Patrol, entra en acción! ¡Estoy segura de que Tortuga se fue por... ¡allá! ¿Ah? ¡Esta no es Tortuga! ¡Es el tazón del museo! ¡No sabía que caminaba! ¡Ay! ¡Un ratoncito! ¡Entonces Tortuga todavía debe estar en el museo! ¡Ah! ¿Dónde está el museo? ¡Alex! ¡Alex! ¡Oh! ¡Es hora de llamar a los Paw Patrol! ¿Puedes ver algo, Chase? Aún no, Ryder. Enciende tu linterna. Tal vez Alex la vea. ¡Linterna! ¡Alex! ¡Chicos! ¡Alguien nos está buscando! ¡Creo que son los Paw Patrol! ¡Estamos por aquí! ¡Chase, alumbra en esa dirección! ¡Ay! ¡No pueden vernos! ¡Pero apuesto a que verán esto! ¡Estamos aquí! ¿Este es? ¡Alex! ¡Lo encontramos! ¡Bien! ¡Vamos! Lamento haberme ido sin avisar, Ryder. Prometo que no saldré yo solo por la noche nunca más. Disfruta de episodios completos de Paw Patrol en Nickelodeon.